¡Suscríbete al canal! Bueno, pero tenemos un dificilito, pero bueno. Vamos a empezar, como siempre, con el automático. Este lleva tres meses lista. El sorteo no ha sido favorable nunca. Como ya sabéis, tengo cuatro niveles siempre para elegir. Un 25% de probabilidad de que salga cada uno. En cada una de las categorías. ¡Ok! 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 ¡Bien! Este ha sido cortito. Pero bueno, automático. Primer nivel de la tanda. Challenge Mario Rekorman de Thierry. Nivel fácil. Bueno, no es fácil. Tiene lo suyo. 30 segundos. Recordad que son 40 segundos y tenéis que conservar todo el rato este gorro. Menos mal que me han sobrado 16 segundazos. Siguiente nivel. SIC Travesía Automática. De SIC. Español. ¿Cuál es el gran problema de este nivel? Tamaño pequeño, muchos peces. Mil balas. Cupas. Pincho. ¿Saben que yo me muerto un par de veces? Y esta es la peor parte. ¡Ouuh! Hoy otra vez desde el principio. ¡Ouuh! 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 Esas plantas son el gran peligro que hay que superar. ¡Ouuh! Y llegamos a la meta. Estar bajo agua mola, pero es lento de narices Siguiente nivel Bouncing Coins, de un japonés Es una especie de nivel de bonificación En cuanto des un botecito, se activará un Womp de Soske Ahora que caigan y boten las monedas ¡Qué bonito! Están botando De estas tuberías caen también un montón de monedas saltarinas Y esta tubería os llevará a una zona especial con champis, estrellas, flores, un check Y esto lo tira la Kitu ¡Ya está! ¡Mucho money! Hola, fuera, de verdad Siguiente nivel Espectacular Speedrun, de Julián No es que haya un límite de tiempo Pero, es perfección o nada Ok, salta ¡Wop! 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 Esto se podría... Me lo he salvado un poquito Poniéndolo, por ejemplo, 100 segundos O 120 segundos ¿Qué es lo que se trata habitualmente? ¿Qué es lo que se trata habitualmente? Esperamos a que esto se quite... ¡Corre! 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 ¡Ish! ¡No! Por eso no hay límite de tiempo Porque esto ha de ser un Speedrun perfecto Ahora esto es perfecto Se acabó Le damos a la meta Rapidito Y con buena letra Vale Siguiente nivel Seis japonés De un japonés Hacía tiempo que no traían uno de estos Práctica de muelle que hizo Uy, los dos primeros me han salido a la perfección Estoy mejorando en esto El problema es cuando la cosa se pone más ancha Y no No se puede Llegar con un bote simple Hay que hacer un Kaizo Ya van cinco Veo cuatro Vamos a por el cinco Bien, cinco ya Seis Llegamos a la meta Lo que parece sencillo No lo es Es cuestión de mucha práctica Siguiente nivel Obstacle Japonés Recomiendo que preparéis primero unas cintas Ay, me he equivocado Ya me he caído Este era de menos del diez éxito Ok Arriba Cuidado Me maté Me he hecho y lo hice a la primera No, no he curってる Diez tekna Entrar Lo mati Me he hecho Que scoop T prime Faltado un poco. Siguiente nivel, Win on Wii, de MyRVLMP. He jugado ya antes algunos niveles de este gran usuario. Sin embargo, este es un poco más difícil. Me ha caído el primero en la frente, el que más dolió. Si coges el champiñón, lo tienes claro, ha ganado. No es difícil si sabes las estrategias. Ya está, nivel superado. Vamos a pasar ya al musical de la semana. Aviso que ya van a empezar a repetirse algunos, porque no es fácil encontrarlos aquí. Vamos a ir con We Will Rock You, de Evan. Este salió en 2017, a los primeros... el primer mes. Y vamos ya con la segunda parte. Como veis, saltó al... ¿Qué vamos a la beta? ¿Qué pasa? Buena música. Vamos con los blinds de la semana. Ya sabéis, tres niveles que no he jugado anteriormente. Tres dificultades. Vamos a ver cuál es el primero que sale en el nivel fácil. Este, Walking Test 1, Takun. No hay ni un episodio que no me... Que no me guste no dar patada de pared. Patada de pared muy buena. Mejor que la patada de boca. Tenemos aquí un... Necesitamos un champi. Y vamos a la meta. Guay. Este no lo he jugado, así que... Miren que ya hemos jugado decenas y decenas de niveles. Bueno, centenares. Estamos cerca de mil niveles. Bueno, vamos a jugar a... Este me gusta el nombre. Casa Matusita. De Charlie. Vale, cae el champiñón aquí. Menos mal, me pongo un casco. Con el casco. Menos mal que el muelle hace falta para saltar a este punto. Perfecto. En el casco. A rock and roll le... Ar... Bien, tenemos el casco de pincho. Da igual esta la meta aquí, salvamos el trasero otra vez. Esta semana está siendo cortito, menos mal, no estoy para muy largos esta semana. Estoy teniendo una rachita últimamente que para mí se queda. Me gusta este Skywalk de Arale. El cielo es mi mundo, a veces. Ok. 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 No puede ser, necesitaba el maldito casco. De un maldito gorro volador. No me vengo, me vengo, vengo. No parece tan difícil. Y llegamos a la meta. Difícil. Creo que no. Vamos ya con el hardcore de la semana. Ese sí que es complicado. Mi amigo, mi buen amigo Yoshi, de Charlie. Este es un estresalado. Os vais a cagar. El motivo por el que el nivel tiene menos éxitos son esas llaves inglesas. Bueno, y la parte del final del nivel. Que también tiene narices estos raíles. Haced el movimiento perfecto. Haced el movimiento perfecto o nada. Ahora corred un poquito. Equipando los golpes del aquí y tú. Bien. Checkpoint. Mira que es más fácil con la nube, pero... ¡Hola, plataforma! ¿Puedes saber dónde estás? ¡Quiero llegar! ¡Ay! Ya me he matado. ¡Muertísimo! Prácticamente no tienes más remedio que morirte. Mejor que no lo hagas así. Van 20 minutos de episodio nada más. Estamos en el hardcore. Podría haber tenido más paciencia. Y por consiguiente... Lo habría conseguido. Muy bien. Aquí tenéis una vida extra por si la necesitáis. En un 100 marios. Aquí no. Y ahora solo necesitáis correr por vuestra vida y encontraréis a Yoshi. Ahora vamos a jugar a una parte complicadísima. No mucha velocidad. Comeros a prácticamente el 100% de los enemigos. Puedes hacerle un sobrepeso a Yoshi. 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 Bajados levemente. Agacha. Allá vamos. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Es que poco ha faltado. Por eso no hay que correr aquí. Corre, 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 corre. Agacha. Corre, 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 corre. Estamos aquí. Checkpoint y champiñón. suspense. No. 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 No no. No, yo sí Ahí está Eso es un problema muy grande Por tu culpa Tú me has matado Ahora te voy a matar yo Vale, vale Ay, Dios mío Esto es peor que té Tú me estás socando las narices, ¿no? Llevo casi seis minutos Y aquí tenemos Mientras no me toquen esas vainas Oink, oink, oink Hacemos esto Y llegamos a la meta ¡Guau! 25 minutos de episodio Nos queda solo el nivel corto de la semana Que esta semana se llama Noir en Blocks De Virgil En este tendréis que encontrar La nube Como veis Está bien preparado Y esta No era esta No era esta Ahí está Hemos llegado a la meta Busca la nube lógica Y lo conseguirás Bueno amigos Espero que os haya gustado Otra semana de viernes De Super Mario Maker A pesar de que esta semana No lo he encontrado todavía un tema Se lo encontraré La semana que viene Tenemos uno normal Y dentro de dos semanas Especial Mario Maker Con niveles Ahí puedo dejarlo ¡Chao!